No te pierdas hoy, el próximo episodio de Atracción Peligrosa. Aquí no, aquí no. Sí. Pareja equivocada, pareja equivocada, no somos nosotros. Te pusiste en contacto conmigo y me dijiste que tenías declaraciones muy importantes. Sí, cierto. Es sobre... Hacia Celik Bas. Mejor dicho, mi hermana. Esa es mi chica. Me quité un gran peso de encima. Un nuevo episodio de Atracción Peligrosa. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!